La regla, la regla, la regla, la regla, no hay contacto físico, entonces vamos a hacer esto, el que baja, viene, hace el tiro y una vez que tenga el pie en tarima, el otro vuelve a bajar, estamos de acuerdo, clarísimos todos, para otro equipo también, este equipo, Solís, Benda y Gaba, venga para acá Solís, vamos a tocar el pito, venga para acá para empezar con el tiempo, ya saben, 1, 2, 3, comenzamos Solís, ahí está, está corriendo el tiempo, va en su primer tiro, muy bien, muy bien, un toquecito calisténico y apenas llega, ahora Brenda, se está tirando antes Gaba, ok, bien, bien Solís, vamos Solís, ahí está, que buena música, música clásica y todos nos pusieron, está emocionante nada esa, viene Brenda en su segunda oportunidad, no se pueden tocar, acuérdense que es pie en tarima, bien, ya sale Solís, bien, ahí está, vamos, vamos, porque le falta bastante, vamos, corriendo, corriendo, vamos, poniendo la emoción, vamos, Brenda, eso es, bien, Brenda, hoy viene más fina, vamos, Gaba, eso es, buen toque ese, parece que va de carambola y entran las dos, y entran las dos efectivamente, va otra de Solís, que hoy no le dio tan bien, no le dio tan bien, vamos, ya, le puso mucha salsa a este tiro, va Gaba hacia el otro lado, va Solís, va de carambola, puede que entre alguna, entran a los dos, uy, están aquellas dos que hay que darles para ver si entran, bien, viene Brenda, bien, otra que entra, allá va Gaba, queriendo meterle de carambola, pero no le llegó, bien, hasta que toque tarima, Brenda, vamos, bien, hoy viene algo, Soli le pasa algo el día de hoy, viene, vamos Gaba, ritmo, 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 se fue de carambola, se fue casi las tres, casi las tres, esa sí entró, acuérdense, va pasando el tiempo, va pasando, bien, Brenda, sí, sí va a entrar, por lo menos, aseguró una, aseguró una, ahí, de carambola, dos, bien, Gaba, esa sí va a entrar, esa sí va a entrar, y ahí está, adentro, muy bien, a dos pies, va Brenda, perfecto, vamos Gaba, hasta que salga, porfa, hasta que llegue aquí, vamos corriendo, vamos, 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 ritmo, ritmo, bien, Brenda, turdazo tremendo, le da con todo, y nada, quedan 10 segundos en este momento, por favor, póngale, nada, está bien, ahí, está bien, tampoco es tanto, viene Solís, y, vamos, Brenda, y tiempo, ya esta no vale, ya esta no vale, lo dije desde antes, lo dije desde antes, y esa no vale, esa que la otra que la metió, no, 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 no metió ninguna, dentro de esa, vamos a despejar, los valores quedan por aquí, vamos a despejar, eso, para que no nos queda nada, y ahora sí, por favor, me siguen, y empezamos con, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve, esa está por detrás, ok, me dicen aquí que Solís metió una, me están diciendo aquí porque yo no lo vi, esta, 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 esta dicen que la se metió Solís, ya la vi, ya me pegué a minor, ok, ¿cuántas llevábamos? ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, nueve y ocho, diecisiete, diecisiete en este momento, así es, me va muy bien en matemáticas, saludos a Luciana, ¿sabes quién es Luciana? Luciana, ya la hemos visto, una amiga, también a Valeria, y a Fátima, saludos a Fátima, un gran saludo para Fátima, y al Divino, que se lo perdió, que le está yendo súper bien, está yendo súper bien, vamos, tres, dos, uno, iniciamos, eso corre el tiempo, hasta que llegue aquí, hasta que llegue aquí minor, hasta que llegue aquí minor, vamos, bien, gracias, camine, corre, minor, vamos, primero adentro, hasta que llegue aquí país, hasta que llegue, hasta que llegue aquí, bien, sí, sí, estoy viendo, vamos, hasta que llegue aquí minor, minor, corra más rápido, sí, sí, vamos, Ori, vamos, vamos, país, dele, bien minor, bien, diecisiete, fue lo que hizo el equipo anterior, pero no están haciendo nada, chiquillos, se les está yendo el tiempo, tienen poquitas, seis bolas adentro, es lo que cuento en este momento, bien, esa minor, uy, se le salió, hasta que llegue aquí país, por favor, bien, país, esa carambola, adentro, muy bien, va minor, Rodolfo, durísimo, pero bien, le valió, hay que meter esa que está ahí a Bocajaro, va, 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 uy, casi, pero no, bien, dale, 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 muy bien, muy bien, minor, bien, minor adentro, muy bien, corra, corra, rodo, vamos, bien, otra vez país, país, ahora sí, y no le quiso entrar la carambola, viene minor, otra vez, Rodolfo, bien, así es, ahora sí, esa sí va a entrar, se queda adentro, buena, esa, uy, volvió a salir, sacaron una, ahí tienen una Bocajaro apenas, bien, bien, Rodolfo, no, pero no entró, no la tocaron, país, se estaba acabando el tiempo, pónganle, bien, país, esa, ay, mala suerte, se le salió, se le salió al final, ya conmigo entrando, sí, pero están bien, esa, esa valió por dos, bien, país, otra vez, y minor, vamos, minor, corra más aquí, porque hasta que llegue aquí puede salir el otro, pique corto, pique corto, y el veloque, me dicen que está pasando con el veloque, ¿cómo está el tiempo? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, ya está nuestro, vamos contando, no, parece que le fue bastante bien a este equipo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esta la saco de aquí porque no estaba, empezamos despacito, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 10, en este primer marco vamos a ver el segundo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y... Muy bien, muy bien los chicos de saco, obviamente, 6 más que el equipo anterior, vamos a ver, 6 más que el equipo anterior, ahora tienen un minuto, ronda de un minuto, viene el primer equipo, por favor, que va con 17 hasta el momento, ya está acomodando las bolas, ¿y nosotros tenemos cuánto? 17 hasta el momento, va de primero, va de primero, creo que 23 tienen ellos, vamos rápido, 23, vamos rápido y hay que echar las dos, tienen 6 más que ustedes, empezamos, listos, vamos, ya, sale, vagabas, primera oportunidad, viene Soli, por favor, hasta que llegue aquí sale el otro, vamos, hasta que llegue aquí, vamos, bien, Brenda, gracias, va esta buena, primera de Soli, va a entrar con la de Brenda, se salió la de Solis, ahí entran las dos, bien, carambola, ya llevan 20, 21 con esa, bien, Brenda, y por fuera, 21, más atrás, ve, ok, ya llevan 21, salió esa, esa sí va a entrar, 21 queda ahí, bien, Brenda, esa, carambola, carambola, uy, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ya 22, esa 23, vamos, vamos, póngala, 23, ya empataron, ya empataron, 23, bien, Brenda, 24, bien, ajá, bien, vamos a ver, hasta que llegue aquí vamos, Soli, de la línea, acuérdense, detrás de la línea, bien, de la línea, de la línea, de la línea, está tirando muy adelante, bien, Soli, ahí, bien, esa entra, y tiempo, esa sí entra, esa sí vale, esa sí vale, qué lástima, salió, ellos tenían 17, voy a apartar el primero, las bolitas que tengo por acá, gracias, Luzo, voy a quitar estas, esta no entró, y ahora sí, vamos poniendo todos juntos y la bala ya en casa, 17, 18, 19, 20, 21, esta que está aquí, no entró, entonces no vale, 21 hasta el momento, vamos acá, 22, 23, 24, 25, 26, y 27 hizo este equipo, el equipo que sigue a continuación, tiene 23, es decir, que con 5 que hagan, ya ganan, pero bueno, vamos a ver cómo les va, están todas las de ganar, sí, qué me ibas a decir, País, mirá cómo está separada acá, el terror de élite, no quiero hablar mal después de 18 años de carrera, el terror de élite, muy bien, nuevo personaje, ahí están, ¿estamos listos? Ok, 3, 2, 1, comenzamos, viene País, viene País bien, ahora ves, los Minors, hasta que llegue aquí, por favor, hasta que llegue aquí, corra, 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 ahí está, nada, todavía, siguen en 23, siguen en 23, desde atrás de la línea, por favor, 20, siguen en 24, 24 hasta el momento, ok, lleguen hasta la tarima, País, esa no va a valer, esa no vale, siguiente no vale, hasta que llegue a la tarima, se va antes, menos uno, ¿vos me regalás pulmones? Sí, sí, yo te regalo pulmones, bien, ahí, hay una que saben que tengo que sacarla, ¿verdad? Bien, vamos, Minor, excelente, Minor, excelente, vamos, 5 es lo que tienen que hacer, ay, no entró, a ver, vean, le hace falta una todavía, les hace falta una todavía, se está viendo el tiempo, ahí parece que está, ahí está, ahora sí, ahí está, bien, sigan ahí, tranquilo, con los ojos cerrados, bien, País, con los ojos cerrados, alguien de espalda, y tiempo, pero esa si entra, vale, vale, voy a apartar, los que están aquí, este, y ahora sí, voy a sacar una, voy a sacar una, ¿de acuerdo? y ahora sí, contamos, ¿ustedes tenían 23? Sáquelas. 24. Puedes sacar otra, si gustas. 24, 25, 26, 27, hasta aquí, digamos, ya empataron, 28, 29, creo que récord, 30, 31, 32, y como la edad de Jesús, 33, hace el segundo equipo, por lo cual, a la distancia, pero tenemos, equipo ganador. que lindo, me gusta este trío, me gusta este trío, me gusta, saluditos ahí, para Camil, tenemos saludos, para toda la gente, en Turrialba, y aquí, saludando, a Yoheidi González, la presidenta, del Comité Cantonal de Deportes, instar a todos, para que se queden en la casa, y respeten todos los protocolos de salud, durante estos días, pura vida. Un saludo para toda la gente de San Mateo, por favor, a cuidarse bastante, la gente de Jacó también, para los chicos de Grecia, para Emiliano, un niño muy lindo, que siempre nos ve, para su papá también, Anthony, y para las chicas de Las Pegadoras, saludos. Un saludo para toda la gente de Limón, que siempre nos están viendo, siempre estás acompañando, acuérdense de los protocolos, que nos da el Ministerio de Salud, y un saludo para Camil Valverde, allá en Turrialba.